Cuando hice el video de juegos peores que tus pesadillas, pensé que no me iba a encontrar con títulos tan extraños como los que nombré en ese video. Gracias al suscriptor en pantalla, me he dado cuenta de que los juegos extraños aún están por ahí, escondidos entre las sombras de los títulos más grandes. Hoy les he traído un título que si bien es de terror, pero no es un terror que se profundice en generarle miedo al jugador, sino un terror que se inclina por el lado de lo violento. Digamos que es otra rama de este gran género que no muchos han podido explorar. Hoy vamos a ver lo que puede ocultar lo impopular, un título que apenas y alcanza poco más de 40 reseñas en Steam. Siéntase cómodo mi querido espectador y disfrute del video. La trayectoria de este juego es bastante curiosa. Su desarrollo empezó desde el 2012. Lastimosamente no logré encontrar la primera versión cruda de este juego. En su lugar puede dar con una muestra de lo que siguió después. Por allá en el 2015, el desarrollador mostró en Steam una versión más trabajada. Se llamaba Great Prosperity Redux. Un juego cuyo motor en ese entonces era RPG Maker XP, usando imágenes y algunos assets 3D. Conociendo que en ese entonces ese sistema no era tan bueno como ahora, pues ya sabrán que el resultado fue el que ven en pantalla. Algo bastante crudo, con movimientos toscos y una pésima fluidez. Esto provocó el disgusto en los pocos usuarios que jugaron el juego, provocando que el desarrollador lo bajara de Steam y se ausentara de estas tiendas virtuales. Pero eso no significó que el desarrollo del juego iba a detenerse. El juego nuevamente salió a la luz, por allá en el 2019 si no estoy mal. Esta vez conocido como House of Veles. La novedad más notoria es que ya no estaba basado en RPG Maker. Ahora su motor era Construct 2. Un motor que maneja las dimensiones 2D y si eres pro en el área puedes llegar a hacer juegos en 2.5D. Esta entrega nos trae con mejor claridad la trama que envuelve al jugador. Tomas el papel de una investigadora llamada Lily Veles, quien fue al hogar de su padre para investigar su misteriosa desaparición después de afrontar unos problemas financieros. De ahí surge el nombre del juego, que en español sería La Casa de los Veles. El juego no destaca demasiado por su jugabilidad. De hecho los pocos usuarios que lo han llegado a jugar destacan que la movilidad y los puzles llegan a ser absurdamente complicados de entender y ejecutar. Tanto que puedes llegar a quedarte horas para lograr pasar de un puzle o entender una mecánica en particular, que es la de esconderse de los enemigos. Un sistema que no fue mala idea, pero la manera en la que se debe ejecutar es lo que se vuelve molesto. Básicamente debes presionar la siguiente combinación de botones, tomando de ejemplo un mando de Xbox. LT para agacharte, Y para entrar en el modo de concentración, B para sacar un medidor del pulso cardíaco. Y mientras mantienes todo eso presionado, con el dedo que te sobra, pulsa de manera intermitente el botón RT. Todo para que pueda ser invisible ante los enemigos. En pocas palabras, una mecánica interesante pero absurdamente complicada. Este último título sigue disponible en estima hasta la fecha, aunque con pocas reseñas. Aquí es en donde entra el tema interesante, y es la manera en la que el desarrollador le provoca terror al jugador. Hay que tener también en cuenta que este juego es desarrollado únicamente por una persona. Si bien no será algo tan escandaloso, al menos puede llegar a generar cierta incomodidad por lo bien hechas que están las animaciones. Advierto que el juego no tiene reparos para mostrar contenido violento. Así que si eres sensible, míralo con precaución. En videos anteriores he llegado a mencionar que el terror se divide en múltiples ramas. Es casi imposible catalogar todos los tipos de terror en una sola cosa. Hemos visto el terror repulsivo, que si no lo has mirado aún, te invito a que lo hagas. Ahora le toca al terror violento, al que es brutalmente grotesco, pero no en el sentido de lo asqueroso, sino en el sentido de lo explícito, lo desagradable y además, lo que toca a la muerte. Es curioso, pero casi siempre los juegos que se encargan de describir detalladamente la manera de morir de un personaje en particular, son juegos que sin duda te generan cierto desagrado, y en algunos puede llegar a generar algo de asco, o hasta temor a verlo. Pues hay que admitir que la mayoría de personas son bastante sensibles a este tipo de violencia, excluyendo a los edgis que se la pasan viendo a Gore en páginas truchas. Y también existe otra pequeña parte de personas que ven este contenido por morbo, y eso también es algo un poco desagradable. Pero ¿por qué nosotros sentimos ese tipo de actitudes y semblantes cuando se nos muestra algún tipo de muerte grotesca? Incluso siendo un videojuego, el efecto llega a ser parecido a cuando vemos contenido explícitamente violento que involucra a nuestra realidad. Este tema sigue siendo bastante amplio de explorar, pues no todas las personas presentan la misma reacción ante eventos gráficamente desagradables, como los que puede llegar a mostrar este juego. Pero digamos que de manera general, nuestro cerebro ha evolucionado para identificar rápidamente todas las amenazas que puedan llegar a perjudicar nuestra integridad física, pues nuestros ancestros tenían que sobrevivir de muchas más amenazas y era parte de su diario a vivir. Ambientando esto a nuestra actualidad, el hecho de sentirnos perturbados por estas imágenes explícitas depende de factores emocionales, psicológicos y hasta puede llegar a tener conflicto con temas morales de cada persona. Algunos consideran este contenido como algo malo de ver, mientras que otros se sienten tristes o asustados de ver este tipo de contenido, pues de alguna forma se imaginan a ellos en un escenario parecido, en donde terminan terriblemente ejecutados de manera violenta. O si no se imaginan ellos mismos, puede que lleguen a imaginarse algún ser querido. También hay que considerar que nosotros como humanos somos muy apegados a la vida. De hecho, las personas que siempre dicen cosas como me quiero desvivir, voy a tirarme de un puente, me ahorcaré, son las personas que más temor le tienen a la muerte y es muy poco probable que terminen haciendo lo que dicen. Normalmente los que sí hacen este tipo de acciones suelen ser personas mucho más silenciosas y que poco escándalo hacen. Pero eso es tema de psicología, aquí estamos hablando del terror. Ahora se preguntarán, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Pues precisamente el juego que introducí momentos atrás tiene un fuerte bastante particular, que a pesar de no contar con una calidad gráfica muy avanzada y una historia que a duras penas entiende lo que sucede, hace que el juego sea como una de esas joyas raras que son difíciles de encontrar. House of Veles es muy detallado con este aspecto de la violencia. Su ambiente macabro y lleno de habitaciones parecidas a un asilo infernal es lo que también le agrega más intensidad al estilo de terror que maneja el juego. Nosotros los humanos somos extraordinarios, porque entre todos los animales somos los que pueden llegar a sentir más emociones y respuestas psicológicas ante ciertas situaciones. Este juego se ha encargado de mantener activa esa parte primitiva que te hace evadir cualquier tipo de peligro que sea potencialmente mortal. Un título que sabe jugar con el temor que todos los humanos compartimos, o al menos los que no han perdido cierta sensibilidad, el temor a simplemente dejar de existir. El hecho de vernos abruptamente en una situación que perjudique nuestra integridad física y peor aún, esté atentando con nuestra vida, es algo que de solo imaginar nos puede llegar a generar esos escalofríos desde la columna que son tan distintivos cuando uno siente emociones profundas, como el miedo, la ansiedad o cuando algo nos llega a hacer sentir incómodos. El hecho de tener que observar cómo nuestro personaje es masacrado por un simple error, nos hace sentir ese desagrado y disgusto, que a veces llega a ser tan fuerte que puede llegarnos a obligar a mirar a otro lado, antes que mirar lo que tenemos frente a la pantalla. Y es que si nos ponemos a ver de manera más analítica, no son muchos los juegos de terror que se adentran en este tema, pues ciertamente es complicado llegar a generar terror con la violencia sin que se sature de ello. Me refiero a que este tipo de recurso es como los jumpscares, pueden llegar a ser bastante aterradores y generar cierta tensión, pero cuando se usan mal y en exceso, solo terminan arruinando la experiencia y convirtiéndolo más bien en algo cómico de jugar. En este caso puedo decir que este es uno de los pocos juegos de terror que ha logrado acomodar las animaciones y el contexto de una forma tan sutil, que con el hecho de presenciar las cinemáticas de estas muertes nos puede hacer sentir incómodos. O bueno, a mí me hizo sentir cierta incomodidad, porque la imaginación puede llegar a jugar mucho con esas imágenes. Es interesante saber que nosotros tenemos reacciones incómodas como manera de protegernos ante un peligro. Aunque todo en este juego es ficticio y casi no se llega a tener una conexión con la protagonista, sigue generando esa tensión de estar en modo alerta y no terminar triturado o despedazado por alguna de las anomalías demoníacas que se muestran en este juego. El terror puede ser moldeado de muchas maneras y esta es una de ellas, el temor intrínseco que todos los seres vivos tenemos, temer a la muerte. Aunque el juego apenas si dura una hora si te juegas ambas partes en una sola tarde, es curioso que con ese mínimo tiempo pueda hacerte sentir tan incómodo. Además considerando que estamos hablando de una sola persona, es entendible que la duración del juego sea esta, y para ser un solo desarrollador no es un mal comienzo. También es interesante resaltar el hecho de que el desarrollador en ningún momento cedió la labor con su juego, y en vez de apagarse por las críticas que recibió, se motivó a seguir trabajando en su juego y tratar de pulirlo en base a sus conocimientos. Aunque obviamente todavía le haga falta un poco más de trabajo, hasta el momento no se ha visto alguna actualización, quién sabe si en un futuro seguirá lanzando otros juegos con una temática parecida. No hablé mucho de la historia de este juego porque bueno, no es como que sea muy clara tampoco. Empezando porque los personajes no tienen algún trasfondo que nos haga sentir conectados con su historia. Aunque en una parte se nos esclarece que Lily terminó siendo abusada por su psicólogo y que eso le creó traumas terribles. Pero más allá de eso, esta investigadora está en busca de encontrarle una razón a todas las cosas horribles que encuentra dentro de la casa de su padre. Es más, ni siquiera encontré el nombre de su padre. Solo pude saber que el hombre se volvió medio loco y se enredó con cosas más allá del entendimiento humano. Digamos que House of Veles no es un juego ni malo ni bueno, porque para ser malo tendría que ser terriblemente absurdo e injugable. Pero aquí vemos que no es así. Aunque los controles sean algo engorrosos, el título se puede jugar sin muchos problemas. Algo que me sigue pareciendo curioso es la manera en la que el desarrollador dividió el juego en dos partes, cosa que hasta el momento no tiene una explicación. Es como cuando en los juegos de Playstation 1 debías de ingresar el segundo CD al momento de acabarte el primero. Me gustaría saber qué has sentido con ver las cinemáticas que te mostré, mi querido espectador. ¿Crees que nosotros rechazamos estas escenas por nuestro miedo profundo a la muerte? Si tienes alguna sugerencia, también es bienvenida en la caja de comentarios. Soy Ezan Lee, un random de internet. ¡Gracias! Gracias por ver el video.